Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, se dice que su gobierno quiere impulsar cambios en la Constitución. Le pregunto si a su gobierno le parecería bien que esos cambios se sometan al referéndum del pueblo español. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, puede que algunos no celebren la Constitución, pero conviene a todos conocerla. Si triunfan las tesis de Podemos, que es abrir un proceso constituyente, no un referéndum, es que tendríamos que disolver estas cortes, convocar elecciones generales, constituir unas cámaras, aprobar la reforma de la Constitución y el nuevo gobierno investido convocar un referéndum que sería obligado. Y si no triunfan sus tesis, usted ya ha dicho que sus 35 diputados van a convocar el referéndum para el gobierno. Es un acto debido, obligado, si lo quieren los diputados. Pero yo lo que le voy a decir sí de lo que somos partidarios. Yo creo que sería un error que una mayoría impusiera la reforma a una minoría o que esa minoría exigiera un referéndum por la sola fuerza de sus escaños. Creo que la Constitución lo fue de todos y la reforma, si se hace, debiera ser de todos y no excluir a nadie. Muchas gracias. Señor Iglesias. Señora vicepresidenta, da la impresión, escuchándola, que a usted la democracia le parece un jaleo. No tenga usted miedo con la democracia. En cualquier caso, yo no le he hablado a usted de abrir un proceso constituyente, que sería seguramente una cosa buena. Le he preguntado sobre la opinión de su gobierno de someter una reforma constitucional a referéndum. Yo ya sé que nosotros tenemos la fuerza parlamentaria suficiente para asegurar ese referéndum. Y le aseguro que si ustedes quieren cambiar la Constitución sin preguntar a los españoles, nosotros vamos a garantizar que se pregunta a los ciudadanos españoles. Pero quería convencerles, porque ya que estamos en un Parlamento, estar de acuerdo no solamente con los cambios, sino con un principio democrático básico. Y es que, si vamos a tocar la Constitución, reconozcamos que esta Cámara no representa al poder constituyente y que está bien hacer una reforma, pues me gustaría contar con su consenso y no tener necesidad de imponerlo con los votos que nos dieron los ciudadanos. Fíjese, en España hubo un notable escándalo cuando ustedes, junto con el Partido Socialista, con nocturnidad veraniega, impusieron la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, entre otras cosas, arrodillaba la soberanía de nuestra patria a poderes exteriores. Si ustedes quieren volver a hacer una cosa así, yo le aseguro que eso lo van a decidir todos los españoles y todas las españolas en referéndum. Y permítame que le haga alguna sugerencia. Creo que en España hacen falta cambios en la Constitución. Ayer, mi compañera Yolanda Díaz decía que ustedes están convirtiendo en papel mojado un principio constitucional básico, y es que España es un Estado social. Hay que blindar los derechos sociales en la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para proteger a los ciudadanos de la corrupción, prohibiendo de una vez las puertas giratorias. Hay que asegurar la independencia del Poder Judicial. Es necesario cambiar el sistema electoral y es necesario también que nuestra Constitución reconozca la plurinacionalidad. Esos cambios de la Constitución no son cambios que deriven de nuestro programa, son un clamor social en este país. No utilicen ustedes la Constitución para trincherarse. No conviertan la Constitución en una barricada de los inmovilistas. Ayuden a ensanchar la Constitución para que quepa más gente. Esos cambios son necesarios, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos de ustedes. Señora vicepresidenta. Esos ciudadanos se deben sentir bastante más protegidos con nosotros que con ustedes porque nos votan bastante más, señor Iglesias. En segundo lugar, señor Iglesias, las lecciones de democracia, si quiere, se las da usted a los 300 de Vistalegre, que estos 137 diputados del Partido Popular vienen con las lecciones de democracia prendidas de casa. Y en tercer lugar, señor Iglesias, si tanto quiere usted que hablemos de la Constitución, ¿por qué no va a la Comisión Constitucional de la que es portavoz? Porque el otro día tuvimos cuatro horas de debate que mandó al señor Domènech, que estuvo interesante. Pero yo creo que el debate de la Constitución de todos los españoles le interesa al portavoz de un partido nacional y no solo a su marea catalana. Mire, yo lo que vi en ese debate, si usted hubiera estado, era mucho discurso para diferenciarse, especialmente el suyo, lo que usted llamaría un significante con muchísimos significados. Y la reforma de la Constitución no es eso, señor Iglesias. La reforma de la Constitución tiene que ser una reforma que sirva para todos. Y les veo más en sembrar discordia en lo que fue una Constitución de concordia que en de verdad arreglar los problemas de este país. Más soluciones y menos conflictos, señor Iglesias, aunque usted se mueve mejor en lo segundo. Muchas gracias.